Ok, ya que saben las reglas, también cuando vamos a aplicar por el préstamo o el cliente quiere comprar una casa, ese cliente puede ser, al comprar la casa, lo que se llama Subject to the Mortgage. Pero primero, el cliente, si tiene el cash al contado, puede comprar esa casa al contado. La otra forma de comprar una casa, además del contado, es lo que se conoce en el número 2, el Subject to the Mortgage, sujeto a la hipoteca. Ok, en este caso, lo que está pasando es que, vamos a decir que el vendedor, el dueño de la casa, tiene esa hipoteca. El comprador está viviendo en la propiedad y le está pagando la hipoteca. Ok, solo una persona es responsable por esa deuda. Eso se llama Subject to the Mortgage. El vendedor de la casa tiene la deuda y el comprador está viviendo en la propiedad y le está pagando la deuda mensualmente a ese dueño de casa. Entonces, aquí, solo una persona es responsable por la deuda. En la número 3, en Assumption of a Mortgage, en la Assumption, ahora, el comprador va a asumir esa hipoteca de ese vendedor de casa, de ese dueño de casa. Entonces, en Assumption, el comprador va a asumir una hipoteca existente. Pero siempre y cuando que no tenga la cláusula, el Do-on-Sale Clause. Porque si tiene esta cláusula, el Do-on-Sale Clause no va a poder la otra persona asumir ese préstamo. Ok, en este caso, en Assumption, dos personas van a ser responsables por la deuda. Y en Novation, en la número 4, es lo que hace todo el tiempo. En Novation viene de la palabra Nova, de algo de nuevo. Vamos a reemplazar, sacar a uno y sustituirlo con el otro. Entonces, el vendedor lo sacamos y lo vamos a reemplazar con ese comprador. Y ese comprador va a tener su propia hipoteca. Se llama Novation. Novation, ok. Estas son las cuatro formas que podemos comprar la casa. Al contado, Subject to the Mortgage, Assumption y Novation. Pero acuérdense la número 3. Si tiene la cláusula, el Do-on-Sale Clause, esto va a activar, si él trata de transferir el interés hipotecario, esto va a activar la cláusula de aceleración. Y ya hemos visto lo que pasa cuando se activa la cláusula de aceleración. Te pueden quitar la casa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque por los próximos 30 años que esta persona tiene la casa, tiene el poder de foreclosure. En un foreclosure, te van a acelerar, te van a quitar la casa. Entonces, si la persona está en violación de los convenios del banco, y si no cumple con las promesas, el banco te va a acelerar, el Due Date te lo va a acelerar al presente. Y como no tiene los 400 mil dólares, te van a llevar a un foreclosure. A un foreclosure. Eso se llama el Acceleration Clause. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿qué puede causar la Acceleration? Si estás atrasado en pagos, si no pagas el seguro de la casa, estás en Default. Cuando estás en Default, estás en rompimiento del contrato, se llama Default. Se llama Default. Estás atrasado en los pagos. Y ahora, Notice of Default. Dice aquí, si estás atrasado, dice, If I'm Default, the note holder may send me a written notice telling me that if I do not pay the overdue amount by a certain date, the note holder may require me to pay immediately the full amount of principal which has not been paid and all interest that I owe in that amount. El note holder, ya sabemos que el note holder es el banco. Entonces, si estoy en un cumplimiento, en alguna violación, el banco me va a enviar una notificación indicándome que si yo no pago el monto por un cierto tiempo que me dan, normalmente son 30 días, entonces el banco, el note holder, va a requerir que yo le pague inmediatamente el full amount. Ok? So, eso es el Notice of Default. Ahora, el do on sale, ok? El do on sale viene aquí abajo. Dice aquí, If all or any part of the property is sold or transferred. Ok? Aquí dice, si toda o cualquier parte de la propiedad o cualquier interés en la propiedad se vende o se transfiere, sigue el permiso del banco, entonces el banco va a requerir immediate payment and full of all sums. Immediate payment and full of all sums. So, esto aquí es lo que se conoce como el do on sale clause. Entonces, esta parte que estamos viendo aquí es el do on sale clause. Que si el comprador trata de asumir esta hipoteca, entonces al vendedor, el banco le va a hacer un acceleration. Un acceleration. Ok? Eso es lo que estamos viendo aquí con toda esta terminología en estos do on sale. Ok? Eso es bien importante que vayamos viendo eso para poder entenderlo. Ok? También tenemos el sistema federal. Acuérdense que el dinero viene de una fuente. Ok? Y esa fuente se conoce como el Federal Reserve. The Federal Reserve. Y el Federal Reserve también tiene tres herramientas que usan para controlar la reserva. El Federal Reserve tiene tres herramientas que van a usar para controlar la reserva. Tienen el Open Market Operations. El Open Market Operations. que es el sistema que es el sistema de operaciones de mercado abierto. Y es la herramienta principal y la más efectiva que el banco federal usa para controlar la oferta de dinero. Aquí el banco federal va a comprar acciones o va a vender acciones del tesoro de los Estados Unidos. Entonces aquí el Federal Reserve es el banco central de los Estados Unidos. Y lo que ellos usan es Open Market Operations. La número dos es el Discount Rate que lo hablamos anteriormente. La tasa de descuento. Y también las reservas. Esa es la forma que ellos usan para controlar la oferta de dinero. Ahora, cuando ustedes van a la tienda y ustedes compran algo. Cuando compran algo ustedes quieren pagar el precio más bajo. Y cuando venden algo ustedes quieren pagar no venderlo al precio más alto. Para que vayan a entender esto, cuando el banco federal compra estos valores del tesoro de los Estados Unidos, cuando ellos compran U.S. Treasury Securities, los intereses van a estar bajos. Cuando ellos compran acciones, los intereses están bajos. Si los intereses están bajos, me dice que la oferta está alta. La oferta está alta. Ok. Y cuando el banco federal vende las acciones, los intereses están altos. Y si los intereses están altos, quiere decir que la oferta está baja. Ahora, el Discount Rate. El Discount Rate es la tasa de descuento. De nuevo, deben estar escuchando las noticias porque eso es lo que está ahora se está escuchando bastante. La tasa de descuento que el banco federal está usando para controlar la oferta. Pero es la tasa de interés que el banco federal les cobra a los miembros bancos. Ok. En cuál entorno ellos hacen esos préstamos al consumidor. Se llama la tasa de descuento, el Discount Rate. Y la reserva es el encaje legal que es la más drástica y abrupta forma de controlar la circulación de dinero. Pero de nuevo, estas son las tres herramientas Open Market Operations, Discount Rate, Reserve, que el banco federal usa para controlar la circulación de dinero. Ahora, la oferta de dinero, de nuevo, cuando hay más oferta, los intereses están bajos. Si los intereses están bajos, nosotros estamos en un Easy Money Market. Easy Money Market. Ok. Que hay bastante dinero en la calle. Entonces, cuando estamos hablando de más oferta, ok, los intereses van a estar bajo, entonces estamos en un Easy Money Market. Pero cuando hay menos oferta, cuando hay menos dinero en la calle, los intereses van a estar altos y estamos en lo que se conoce como un Tight Money Market. Tight Money Market. Ok. Ahora mismo, estamos en un Easy Money Market. De nuevo, el Banco Federal está cortando las tasas de interés, ok, haciendo préstamos, haciendo que el dinero esté en la calle para que el consumidor salga y compre y el Banco Federal está tratando de estimular la economía, el Federal Reserve.